Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Hoy les voy a enseñar la ubicación del cohete, que hay de los tres cohetes, tienes que lanzarte fuego artificial, eso sí. Uno está aquí, bueno, si te ha gustado un gran like, es que estoy aquí en PC, un gran like, comenta y suscríbete, ay, espérate mi conozco, yo estoy en el atún con el caballo.